Rampam, Rampam, Rampam Sergio Ramos, tocando para Toni Kroos Señoras y señores, minuto 1, los dos partidos 0-0 de momento, nada será Como ustedes esperan Pudo morir aquí de un infarto, narrando los dos partidos Pero no pasa nada, aquí estamos dando la talla Señores, ahí está Casemiro, tocando para Modric Modric atrás, para el capitán Sergio Ramos, el héroe de la décima Abriendo para Toni Kroos, se le devuelve Para Sergio Ramos Ahí está Sergio Ramos abriendo de nuevo para Toni Kroos En posición de lateral izquierdo, ¿dónde está Marcelo? Ahí está Kroos Ojo, pegando un pelotazo, recupera Atención, ojo, rechace viene para... ¡Ojo de paso! Se va a Cristiano, no lo puede marcar Cristiano Se va al portero, se va de Gabel y... ¡Gol! 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 ¡Cristiano! ¡Gol! 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 El error de la defensa del mala que le entrega el balón a Isco Y cómo se la puso a Cristiano Que se fue maravillosamente de Kameni Y cómo define, qué tranquilidad Qué sangre fría Sensacional, no hay fuera de juego para nada Y qué definición de Cristiano Cómo se fue de Kameni como un cono Y qué definición, eh Qué maravilla Minuto 1 0-1 se adelanta el Real Madrid Vamos, coño, empezamos bien Hubo otro de 1050 y pico Corne a favor del Madrid Ahí está Kroos poniéndose el córner ¡Gol! 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 El madre Ese corre Que saca Kroos Señoras y señores Está protestando el Málaga No sé por qué Esperemos que sea limpio Porque no quiero polémicas En la actualidad También la verdad Ahí la pone Kroos ¿De qué te quejas? ¿De qué te quejas? Remató Sergio Ramos Paró Kameni Y el rechace Le vino para Que pita Que piden Joder se me ha calado La mierda esta tío No veo nada Se me ha calado tío Dímelo tú ¿De qué te quejas? ¿De qué te quejas? ¿De qué te quejas? ¿De qué te quejas?